Hola amigos yo soy Orlo Gross y nuevamente bienvenidos a cocina caliente acá por canal antigua hoy tenemos una receta deliciosa de esas que nos fascina pedir cuando decimos ahí pidamos chino bueno pues hoy vamos a aprender a hacer un arroz frito y la ventaja es que les voy a enseñar a hacer que sea vegetariano igual pues usted ya sabe si le quiere agregar un poquito de cerdo de pollo de camarón no importa yo le voy a ir explicando pero hoy la vamos a hacer vegetariana entonces vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos una taza de arroz blanco y cocido media taza de zanahoria media taza de zucchini un tercio de taza de cebolla media taza de chile pimiento un huevo media taza de brócoli dos cucharadas de salsa de soya dos cucharadas de salsa de ostras media cucharadita de azúcar y media cucharadita de aginomoto de ahí seguimos con un tercio de taza de cebollín picado media cucharadita de jengibre y media cucharadita de ajo si se dan cuenta es pues tal vez bastantes ingredientes pero esta es de esas recetas que son hiper super fáciles de hacer y que quedan bien en cualquier momento de la semana porque a quien no se le antoja un arroz frito era y hablando de arroz frito les quiero comentar del restaurante tai tai ese está en minuto bush bal es un restaurante de comida 100% tailandesa sin fusiones sin pretensiones y 100% familiar así que si usted quiere gustarse de un delicioso curry o de un patay una ensalada de papaya verde pues ya sabe puede ir a taitai su página es www.taitaiguate.com y en redes están como taitaiguate bueno vamos a empezar vamos a ir picando un par de ingredientes que no tenemos picaditos porque les quería enseñar más o menos cómo se van a picar entonces bueno tenemos el cebollín el cebollín lo bonito es como irlo haciendo un poquito se esgadito para darle forma porque no sólo se cocina sino que también se pone un poquito encima para decoración entonces ahí vamos picando se esgadito no muy grande no muy chiquitito digamos que un tamaño bonito mediano digamos ver pues lo más fácil es agarrarlos todos de un solo e ir picándolos verán una vez que ya tenemos esto listo vamos a irnos con nuestro chile pimiento acá tenemos ya el cebollín listo y ahora vamos a picar un poquito de chile pimiento esto lo vamos a hacer en cuadritos medianos entonces más o menos como así y de este tamañito está bien trate pues que sea rojo porque pues para que tenga color el arroz para que tenga diferentes colores tengo una amiga nutricionista que se llama maría amado muy buena por cierto que dice que en los platos de comida siempre es importante tener por lo menos cuatro colores de comida de los ingredientes entonces por ejemplo acá lo estamos cumpliendo verdad porque porque tenemos zanahoria que es naranja brócoli que es verde zucchini que es blanquito el chile pimiento que es rojo entonces digamos que estamos cumpliendo una de las reglas de nutrición que aconseja la doctora maría amado bueno por acá tenemos un poquito de cebolla estas cantidades que vamos a hacer es para dos personas más o menos digamos que dos de dos a tres personas sale ahí con esta cantidad bueno si se dan cuenta pues tenemos los ingredientes cortados de un tamaño mediano ok ahora otra cosa importante es el arroz el arroz no tiene que ser fresco tiene que ser arroz viejo literalmente viejo entonces y arroz blanco cuando digo arroz blanco significa que es arroz que usted coció solo con agua no tiene sal no tiene consomé no tiene absolutamente nada porque como las salsas son muy fuertes la salsa de soya entonces eso sala y es lo que le da el sabor al plato si usted utiliza arroz digamos normal que usted hizo para el almuerzo que ya tiene un poquito consomé un poquito de sal corre el riesgo de que le quede muy salado entonces esto es arroz de hecho el arroz si tiene unos tres cuatro días de estar en la refri mejor entre más duro y un poquito más de días tenga es mucho mejor para que el arroz quede suelto a la hora de cocinarlo entonces aquí tenemos este arroz que es arroz blanco y los demás ingredientes que ya les había mencionado vamos entonces a empezar yo me traje un wok que es digamos de la forma más fácil de hacerlo pero creo que no todo el mundo tiene agua verdad entonces un sartén entonces en un sartén lo puede hacer si es un sartén con teflón mejor para que no se le pegue yo en mi caso pues utilizo el wok grande grande y una cuchara de estas grandes o una paleta especial entonces lo que vamos a hacer es yo ahorita voy a poner a calentar el wok porque tiene que estar bien caliente sólo le va a poner aceite y lo voy a calentar y después pues ya vamos a ir poniendo los ingredientes poco a poco y les voy a ir explicando esta receta como les mencioné si usted desea echarle un poquito de cerdo o pollo o camarón o tofu hongora pues la proteína que usted prefiera perfectamente lo puede hacer lo único es que hoy lo vamos a hacer con vegetales porque muchas personas me han pedido que haga cosas sólo con vegetales que generalmente casi siempre lo hacemos con pollo cerdo camarón etcétera entonces lo primero que va a hacer es freír su proteína que digamos yo en mi caso va a ser los vegetales y de ahí ya la receta sigue exactamente igual verdad bueno vamos a empezar entonces a calentar el wok si se dan cuenta ahí le vamos a agregar un poquitito de aceite y mientras yo pongo esto a calentar qué les parece si nos vamos con nuestros patrocinadores a ver qué nos cuentan y ya regresamos bueno estamos de regreso hoy aprendiendo a hacer un delicioso arroz frito entonces vamos a hacer un arroz frito con verduras cuáles son las verduras pues las que usted prefiera por acá como les había comentado tenemos zanahoria zucchini y un poquito de brócoli el brócoli si se dan cuenta está un poquito grandecito entonces vamos a hacer un poquito más pequeño porque para que sea más fácil de comer verán un solo bocado y que no sea tan grande entonces en este sí pues ponganle un poquito más de atención se dan cuenta así más chiquitito mejor verá entonces aquí vamos a cortar estos hoy les voy a dar un tip buenísimo que es para los vegetales pero sobre todo para los vegetales verdes entonces cuando usted tenga vegetales verdes como por ejemplo el brócoli y lo quiere que estén más verdes lo pone a cocer un poquitito de agua y cuando el agua esté hirviendo le pone una cucharadita cucharadita y media de bicarbonato y deja caer el brócoli o el vegetal verde que usted tenga se echa un padre nuestro literalmente lo saca y el color se volvió súper 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 verde casi como pasarle un filtro de instagram así que ese es uno de los secretos de cocina buenísimos bueno entonces vamos a empezar con nuestra receta aquí ya se está calentando el wok y vamos a ir poniendo poco a poco los ingredientes verdad entonces vamos a poner primero esto para acá para que nos dé un poquito de espacio a mí me gusta que los vegetales queden siempre crunchy entonces los que son más débiles como el brócoli son los que ustedes va a cocinar de último porque si no se ponen muy aguados verá vamos a poner estos por acá así nos da un poquito más de chance este es el cebollín que habíamos picado en el segmento anterior verdad vamos a poner acá y vamos a empezar con el huevo entonces tenemos el huevo lo ponemos y lo vamos a quebrar para que se vaya cocinando uniformemente entonces es como que fuera un huevo frito ahí lo vamos dejando ahora que ya está casi hecho ok por ahí vamos y lo vamos partiendo una vez que lo tenemos partido vamos a poner la cebolla vamos a poner ahí un poquito de cebollita y el chile de pimiento y esos son digamos los tres primeros ingredientes como les comenté si usted quiere ponerle proteína este es el momento en el que usted pone su proteína ya sea carne, cerdo, pollo, camarón, lo que usted quiera este es el momento en que usted lo pone y lo empieza a dorar y a que se cocine un poquito más verdad está vivo el chile dulce ok por ahí va esta receta esta receta si se dan cuenta es también rápida es bastante rápida y muy rica entonces vamos a esperar a que se dore un poquitito para que vaya sacando el juguito y el saborcito de la cebolla y del chile de pimiento bueno y les vamos a dar el tip del chef del programa de hoy hay ciertas recetas que a veces nos quedan ácidas entonces por ejemplo si usted tiene una salsa de tomate natural que está haciendo para pasta por ejemplo y cuando la prueba siente que está muy ácido hay personas que le echan azúcar esa puede ser una de las soluciones pero la solución más recomendada y que nadie se imagina es échele una cucharadita de bicarbonato y el bicarbonato lo que va a hacer es que va totalmente a matar la acidez entonces suena raro pero es muy efectivo entonces cuando tenga comidas que necesite quitarles la acidez porque es mucho, mucho, mucho con una cucharadita de bicarbonato lo mata y aparte como le está echando bicarbonato dicen por ahí que hasta le va a ayudar al reflujo bueno ahora vamos a poner los vegetales que son más duritos de cocinar entonces aquí es donde entra la zanahoria y aquí la vamos dejando un ratito que se vaya suavizando si se dan cuenta qué es lo que llevamos acá llevamos el huevo, la cebolla el chile pimiento y la zanahoria ¿verdad? ok ahorita huele muy rico pero huele como como que estuviéramos haciendo huevito revuelto pero ahorita le cambiamos ya el olor a todo esto ¿verdad? por ahí vamos ok si usted tiene alguna sugerencia o quiere que le enseñemos a hacer algo acá en Cocina Caliente perfectamente puede irse a nuestras redes o escribirme a mí también directamente mi Instagram es chef.orlo.gross y con muchísimo gusto yo le hago su receta y por supuesto se puede ir a la de Canal Antigua estamos en Facebook nos puede encontrar como Canal Antigua ahí puede ver todas nuestras recetas que vamos haciendo en Cocina Caliente las puede ir buscando y también estamos subiendo los programas a YouTube el link lo puede conseguir desde el Facebook de Canal Antigua ok ahora vamos a poner acá el zucchini y vamos a seguir cocinando ahora se recuerdan que por ahí tenemos un poquito de jengibre picado entonces vamos a usar la mitad del jengibre acá y vamos a usar la mitad del ajo porque estoy dejando las mitades ahí porque es rico que esto se lo ponga al final al arroz entonces agarra un saborcito como más fuerte vamos a poner un poquito más de aceite y mientras se termina de cocinar esto nos vamos a visitar a nuestros patrocinadores ya volvemos bueno listo entonces ya tenemos acá el zucchini con la zanahoria ahora vamos a poner el brócoli este es el momento que es casi que de último y vamos a poner el arroz entonces como les iba diciendo verdad uno de los tips es que el arroz ya tenga un par de días entonces como tiene un par de días está suelto si se dan cuenta este arroz está suelto verdad vamos a esperar que se caliente un poquitito y le vamos a poner un poquito de salsa soya clara un poquitito de salsa soya oscura la oscura es la que le da el color y vamos a poner también un poquitito de salsa de ostras la salsa de ostras le da un saborcito espectacular ¿verdad? entonces aquí tenemos un poquito nomás y ya listo ok ahora traten de no revolver mucho esto porque si lo revuelven mucho y tiene mucho líquido puede que se les ponga un poquito más soso entonces ahorita revolvemos la primera vez ¿verdad? si se dan cuenta ahí ya va agarrando el color de arroz frito vean que bonito si tienen digamos pelotitas de arroz las van deshaciendo con la misma cuchara o paleta con lo que estén trabajando y ahora que ya está ahí ya no hay pelotitas dejamos que se vaya calentando y aquí es el momento donde vamos a poner el resto del ajo y el resto del jengibre entonces ahora lo que estamos haciendo con esto es que el sabor sea muchísimo más fuerte del ajo y del jengibre porque está digamos que fresco un poquito más fresco que el primero que ya estaba sofrito ¿verdad? ok ahí vamos revolviendo esta es una receta pues como ven fácil ¿verdad? y que usted puede hacer en cualquier momento y le sirve para cualquier ocasión ¿verdad? o sea puede ser para una noche normal de cena normal familiar puede ser para ver un partido de fútbol le hicimos un poquito de comida asiática si les gusta la comida asiática pues ahí me cuentan y vamos a ir haciendo un poquito más de recetas este sería un arroz frito chino ¿cuál es la diferencia? hay otros lugares por ejemplo el tailandés el tailandés tiene culantro el chino no tiene el tailandés tiene otras salsas que el chino no tiene entonces cada arroz tiene digamos como que su peculiaridad ¿verdad? ahora aquí ponemos el cebollín el cebollín lo ponemos de último porque se cocina rápido y aparte de rico también como que quede un poquito crunchy ¿verdad? y este es el momento en que usamos un poquitititirintintín de la ginomoto y este es el momento también en que vamos a empezar a probar los puntos de sal entonces vamos a ver si se dan cuenta la cocina asiática bueno esa es mi especialidad es fácil es súper 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 fácil y es rápida o sea esto si no nos estamos platicando por ejemplo en cuestión de 45 minutos ya está hecho ahora cuando sabe usted que ya está cuando de los vegetales verán es por ejemplo acá el brócoli usted lo está viendo si está bien para usted este color y la textura la textura ahorita está súper súper crunchy entonces ya está si le gusta un poquito más cocinado pues entonces le ponemos un poquito más de fuego pero bueno básicamente aquí es donde ya vamos casi que terminando el platillo ahora cuántas porciones son esta receta para dos personas que quieren comer normal suficiente si tiene otra cosa con que acompañarlo puede sacar tres porciones y todo eso con una taza de arroz nada más entonces se dan cuenta pues es bastante abundante entonces bueno ahorita ya vamos a apagar el fuego y vamos a servir nuestro arroz y todo vamos a despejar un poquito por acá recuerden nuevamente que si quiere hacer esta receta en su casa porque no nos vio o se le olvidó o simplemente quiere refrescar la receta nos puede buscar en él las redes sociales de canal antigua en facebook no se encuentra como canal antigua y ahí le dan el link para irse directamente a youtube y ver el programa nuevamente aquí vamos a servir miren esta delicia los colores que es lo que le comentaba que la doctora maría amado dice que tiene que haber varios colores en la comida pues aquí lo estamos cumpliendo y encima le vamos a poner un poquitito más de cebollín crudo el cebollín crudo es delicioso miren esta belleza o sea los colores son espectaculares verdad y súper fácil así que pues ya sabe hoy aprendimos a hacer un delicioso arroz frito con verduras si usted desea puede hacerlo con carne con pollito con camarón lo que usted quiera pero hoy lo hicimos con verduras si me quieren buscar ya sabe en instagram como chef punto orlo punto gros y facebook de canal antigua nos vemos la próxima que les tengo una receta buenísima y no se la quieren perder ok soy orlogros y esto es cocina caliente hasta la próxima chao y